Música Esta obra de Peter Puykorn ha estado en 28 países alrededor del mundo. Este es el tercer país de habla hispana en esta obra. Es una historia acerca de Judy Garland y su última temporada de conciertos en Talk of the Town en Londres. Justo en 1969, unos cuatro meses antes de su muerte. Más que nada es un drama musical, es una obra, es una pieza con música. Y es una obra bastante complicada para los actores. Es un gran reto para cada uno de los actores, ya que el peso de toda la obra le llevan tres actores. Son escenas muy complicadas, muy fuertes, que están acompañadas también de música que no solo nos ayuda a contar la estrés, sino que también le da ese toque vibrante que le hace falta al texto dramático. Judy Garland fue mi artista favorita toda la vida. Mi inspiración como actriz cantantera de un talento de otro mundo, de verdad. Como las que hacen falta en el teatro. Yo soy un alma bastante vieja y siempre me gustaron los cuarentas, los cincuentas, toda esa época dorada del cine. Entonces, digo, guau. Si bien no transcurre en esa época, al contrario, es toda la última etapa de ella que era muy terrible y muy difícil. Pero ella sí es un ícono. Surgió en la época de oro del cine. Hace ahí del poder vil y del cine y luego sus conciertos, que a mí es la etapa que más me gusta. Ella me gusta mucho un concierto a mí, que era espectacular. Entonces aquí se ve a ella desde otro lado. Es una intimidad que está viviendo llena de dolor, de fantasmas, de querer escapar, de querer estar tranquila. Lo que dice la canción, no quiero un lugar tranquilo donde poder ya quedarme. Y finalmente estamos en un proyecto que se vuelve un reto por todos lados. Una obra que no va a ser de un tema de moda, con actores que tenemos miles de representaciones en el teatro musical, pero no somos la estrella de moda, somos gente con prestigio en el teatro. Con una productora que se está aventando la casa por la ventana y haciéndolo como los grandísimos, cuidando cada detalle de cada cosa como lo hemos visto cuidado en las grandes empresas donde hemos trabajado. Pero que también tiene una producción de otras que la respalde. Un argumento poco conocido, aunque en el mundo ya es muy conocido. Efectivamente ha estado en muchos países con un éxito brutal. He tenido oportunidad de conocer gente que la vio en Nueva York, que la vio en Buenos Aires, que la vio en Brasil y que dicen, wow, van a poner esa obra, hay que ir, ¿no? Hay que ir, pero entonces vamos contracorriente, pero pues así nos gusta a nosotros. La verdad es que mi personaje es Anthony, es el pianista y director musical que va a acompañar a Judy Garland en esa última etapa de conciertos y que es un personaje que ha estado alejado de ella, aunque la conoce de toda la vida, pero en los últimos conciertos que ella hace en Australia, donde es el desastre antes de retirarse una temporada, él la acompaña. Y entonces lo vuelven a llamar para que se integre a esta última aventura, no a esta, bueno, no última, no saben que será la última, pero a esta nueva aventura. Y él acepta encantado porque es una persona que representa a ese grupo de personas que tenían fascinación, ¿no? Tanto de público como de compañeros artistas, eran verdaderamente una ignoratría por esta mujer que se subía al escenario y dejaba la vida y que, bueno, pues fue la estrella de un momento muy amplio del cine y los conciertos y el espectáculo norteamericano y del mundo. Entonces, evidentemente, él decide, sabiendo que es una función de alto riesgo, decide irla a acompañar nuevamente a esta serie de conciertos y pues a partir de ahí se vuelven a encontrar para esta serie de espectáculos y empieza la historia para que veamos cómo avanza toda esta temporada. Mi personaje se llama Mickey Deans, él es el prometido de Judy Garland, que es el quinto prometido de Judy Garland. Y que después, bueno, después de la obra de estas seis semanas de Londres, tres meses después se casan. Y bueno, pues, en estas seis semanas, en estas seis semanas de conciertos en Londres, él cuida de Judy siendo su manager, además de ser su prometido. Pero la cuida en todos los aspectos, ¿no? Porque creo que Judy tiene un poco de problemas, pero al mismo tiempo creo que hay un amor entre ellos dos como muy extraño, ¿no? Mickey Deans es una persona que es 13 años menor que Judy Garland y es una persona que ve la vida como... Sí, no importa, pero cuando llega con Judy Garland es... ¡Ay, Dios! ¿A qué me estoy enfrentando? En realidad nosotros quisimos hacer nuestros personajes como pensamos que son y creo que es una obra muy bien hecha, es un texto maravilloso. Y bueno, ya me había tocado trabajar con López Trill y con Ale en La Novicia Rebelde y la verdad es que hacemos muy buen equipo y ahora que se unieron más personas estamos, la verdad, muy contentos de trabajar aquí. Digamos, la participación más relevante que tengo en la aparición a escena es en una entrevista, digamos en la BBC, en la cual Judy va a hacer publicidad sobre sus conciertos y es como muy interesante porque es un poco como uno de estos momentos en que viene el artista a hacer publicidad sobre su trabajo y bueno, tiene que estar expuesta ante los medios. En el trabajo vocal, pues estamos con Miguel Mubes, o sea, lo hemos comentado muchas veces salimos de cada ensayo felices, desde el primer ensayo ensayo que era para empezar a definir tonalidades y saber cositas la pasión se pone la maestra a decir ello a cada ensayo, a cada nota, a cada respiración como lo comenta ella, que dice estoy enamorada de Judy Garland está enamorada también de su trabajo y de la oportunidad que le da en este proyecto y se nota, que se nota en cada ensayo que hemos tenido y se va a notar en el escenario la responsabilidad vocal recibe ella en este proyecto y es buena es una obra la cual tiene música de los cuarentas y cincuentas en las cuales destacó mucho lo que es el jazz, el blues, el swing estaba Frank Sinatra, estaba Glenn Miller y bueno, hay que conocer esa música para poder tocarla y interpretarla contamos con bajo, batería, guitarra y piano pero bueno, en ese tiempo había mucho lo que eran las big bands ¿Los apoderados o la familia cercana a Judy Garland han emitido alguna opinión sobre esta apuesta en escena? en particular de la apuesta mexicana no han emitido una declaración como tal hubo declaraciones de Lormann Loft después de los estrenos en Londres como siempre Lormann lo ha hecho mucho de lo que hacen acerca de su mamá me parece que es una de sus pasiones particulares ella siempre está presente en las devolaciones de placa de número 85 de A me cumple 10 años que Judy Garland se presentó en este recinto y eso entonces va, no, no y generalmente más que Laisa y que... y que... y que... y que... y mucho acción pero bueno, ella sí emitió un poco una opinión al respecto lo que pudo decir en su momento fue que era un espectáculo que afortunadamente mostraba también un lado humano de su mamá y no solamente un lado artístico de su mamá que era una de las primeras veces que eso de hecho sucedió lo que se trata aquí fundamentalmente es el cansancio que ella tenía, ¿no? de ya no querer porque tenía pánico escénico, aunque parezca mentira si estaba desconectada de la realidad no era su culpa, por supuesto eso fue creado por un sistema del que fue víctima y del que no pudo salir porque empezó desde muy chica pero honestamente cuando veo los conciertos que quedan que por suerte hay mucho material que se conserva y es maravilloso yo sí veo y que disfrutaba la mujer ahí, yo sí se la ve que... que sí era feliz empastillada, no empastillada, con ganas de salir de ahí corriendo, ¿no? ella sí conectaba y era feliz y es impactante lo que se lograba con el público que iba pocas veces yo he visto ese tipo de reacción los aplausos no sé si has visto alguna vez, si pones documentales es impresionante, pero aplausos que nunca me miran digo, wow, wow, era impresionante el diálogo, hablaba, hablaba con ellos si de repente estaba en un auditorio con, no sé eh... diez mil personas y era como estamos nosotros era normal para ella, ¿no? la intimidad que lograba y como decía dijo Frank Sinatra algo de ella que que me parece impactante que cuando cantaba ella moría un poco en cada canción y creo que es la única manera de cantar para mi gusto ¿y tú eres tan perfeccionista como lo fue ella? sí 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 sí, soy un poco, soy medio una cie conmigo misma soy como... sí, sí, sí no exijo nada, nunca nada me gusta eh... seguro si pasa en estos programas me dijo, ¿qué me grabo eso? o sea, sí, sí, soy un poco así podría ser lo mejor todos los... bueno, pero es normal pero llega un punto en que sí hay que relajarse pero... pero sí ha sido inspiración ella para mí entonces, eh... me conmueve y eso es... maravilloso no sé si tenía la mejor técnica del mundo cantando no sé si estudiaba canto ni exactamente lo creo no me importa, no me importa quisiera mucho eh... hacer y poder lograr lo que ella lograba no que era hablar ella hablaba que es para mi gusto la finalidad de cantar y transmitir y dejar algo sino para qué está uno no me importa no me importa lo que no tanto no me importa no me importa no me importa Gracias por ver el video